Me cuelco de la luna para no dejarla marchar Cuando llegue el día yo me iré con la oscuridad Comienzo la partida, el juego acaba de empezar Sin noche ya no hay día, sin luz no hay oscuridad Sin luz no hay oscuridad Que me pueda iluminar Que me indique el camino que hay que andar Para llegar Duermo por el día, tengo miedo a despertar Las sombras son mi guía Y la noche mi única verdad Reconozco mis mentiras Las uso para escapar Le doy la espalda a la vida Sin luz no hay oscuridad 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 Que me pueda iluminar Que me indique el camino que hay que andar Para llegar Sin luz no hay oscuridad 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 Todo vuelve a empezar Si yo no hay oscuridad Que me pueda iluminar Que me indique el camino Que hay que andar Para llegar Que me indique el camino Que me indique el camino Que me indique el camino